Hola que tal yo soy Luzma y la receta de hoy es delicioso caldito de arroz que es dulcecito receta de las abuelas para confortar todo mal ya sea del cuerpo o del alma aquí está la lista de los ingredientes pueden darle paso para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información aquí tenemos los ingredientes el arroz que vamos a usar directo del paquete una rajita de canela y endulzante de este que tiene varios nombres se los dejo en la caja de información y lo que vamos a hacer es poner todo en una cazuelita y vamos a agregar 5 tazas de agua o más si le cabe más de una vez pónganle más yo le puse primero 5 y lo llevé a hervir después de unos minutos al fuego vamos a darle una pasadita con la cuchara para asegurarnos de que nada se pegue de que se esté desbaratando el dulce cuando ya esté hirviendo así francamente así a borbotones como decimos acá entonces otra vez nos aseguramos de que nada se esté pegando y bajamos el fuego al mínimo posible lo mínimo que les permita su hornilla y así lo vamos a dejar poco a poco va a bajar la intensidad del hervor y se va a poner suavecito esto es para conservar el caldo del arroz y que el arroz se cueza y la raja de canela alcance a soltar suavemente su sabor y el perfume también cuando el arroz ya está cocido vamos a agregar otras 2 tazas de agua para que quede muy caldoso porque es caldo de arroz no es arroz cocido es caldito y es lo que hace rico cuando esté hirviendo así bonito lo que vamos a hacer es nada más probarlo de azúcar si queremos más azúcar es el momento de añadirla y dejar que se disuelva y si no pues ya listo para el plato se puede comer bien caliente o frío ya es cuestión de gustos y este caldito de arroz dulcecito nos lo daban sobre todo en los tiempos de lluvia por las tardes que rico cae este arrocito y también cuando estás recuperándote de una enfermedad por ejemplo de la sangina, la garganta, las gripes, el estómago ya ven que cuando está la canícula se enferma uno mucho del estómago sobre todo los niños y este caldito de arroz pues les cae muy bien decían las abuelas, les asienta el estómago y además es muy sabroso si lo quieren tomar como cena queda riquísimo también de postre queda muy bien hay a quienes les gusta cremoso para los que les gusta cremoso le podemos agregar leche en polvo y ya nos queda bien o si les gusta cremoso y más dulce pues leche condensada al servir espero que lo preparen en casa y me platiquen como les fue y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo a Ruth Verdugo hasta Hermosillo Sonora gracias chula por acompañarnos y gracias también a todos ustedes por favor regálenos un me gusta déjenos comentarios compartan el video con todo mundo y si no están suscritos los invito a suscribirse un abrazo bye